¡Aquí está para el chuponcito! ¡Esta noche! ¡Vámonos! ¡Ahora vamos a bailar esta noche! ¡Ese payaso! ¡Payasito Junior! ¡Aaah! ¡Ahí está para la gente de Inmersión Tano! ¡Vámonos dice! ¡Aaah! ¡Lleve toda la chiquipasta! ¡Ese pelón del chory! ¡El spanky! ¡Los corres la gente de Incona Norte! ¡La chiquipasta! ¡Chiquipasta presente! ¡Vámonos! ¡Aquí está con el sabor! ¡Víctor Rajil! ¡Presente ya! ¡Vámonos! ¡Música de Venezuela! ¡Aquí está la gente de Inmersión Tano! ¡Aquí está la gente de Inmersión Tano! ¡Vámonos! ¡La gente de Inmersión Tano! ¡Vámonos! ¡Presente! ¡La cueva del oso! ¡Aaah! ¡Se armó la rueda! ¡Aquí está para la... ¡Para la panita! ¡Lito y hermoso panito! ¡Aaah! ¡La chaparrita de oro! ¡Aaah! ¡Vámonos dice! ¡Sí señor! ¡Los hijas de Venezuela! ¡Aaah! ¡Los hijas de Venezuela! 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 Mi compadre Iguera, esta noche. ¡Sabor! La gente de Esencia Latina. La gente de Santa Teresa presente. Esencia Latina. ¡Vámonos, dice! ¡Sabrazo! ¡Sabrazo! Ahí están para regalitas. El sábado de la gente de Melchorchiti. ¡Sabrazo! ¡Vámonos, dice! Juanito, el más hermoso. El más bonito. Y el más cariñoso. Juanito, dice. La gente de la Cora de los Osos. Lita y hermosa Chabelli. Richard Tepe. ¡Vámonos! Organización 740. Ya presente. Organización 740. Presente ya. ¡Vámonos!